Muchas preguntas te haré Porque soy capaz de que tuviste un noviazgo con la comediante de tu programa, Gloria Benavides, mejor conocida como La Cuatro. ¿Te acuerdas de La Cuatro? Como soy tu fan, quiero decirte que si en verdad la pusiste en Cuatro y le diste tu sábado gigante, entonces el programa era una farsa. Pues el que tocaba la corneta no era el Chacal. Eras tú el Chacal. ¡Almos Leones! ¡El Chacal! Aquí lo escribiré bien cuando ve a alguien así que te lata. Al rapero este, Kanye West. Bien. Kanye West, me enteré que tu exnovia Amber Rose acaba de declarar que te gustaba que ella jugara con tu puerta trasera. Como te admiro, te voy a dar una frase para que ya no te pase lo mismo. Dile, por atrás se pide y por adelante se despacha. No, sí, es como la salsa Tabasco, ¿no? Como la salsa Tabasco. Sí, güey. Le pegas atrás para que salga el chile. ¿A quién más? Ay, al que me acaba de presentar Iñárritu. ¿El director? Sí, al güerito este del Titanic. Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio. ¿A poco? ¿Me lo presentó? Ya somos amigos. ¡Órale! No, hombre, es pobrecito, hace de todo y nomás no le dan el Oscar, güey. ¡Ay! Mi mejor amigo... Mi mejor amigo... Porque ya ahorita... Ah, ya, ya se llegó. León... Ah, bueno, no, ya. Leonardo DiCaprio. Me enteré que te mueres por salir con un Oscar. Ajá. Como soy tu fan, te recomiendo que te pongas tus mejores trapos y te vayas a un club de travesti. Solo así vas a salir con un Oscar, con un Jorge, con un Juan... Y hasta con Villalpando. No, no, ¿qué pasó? Sí, sí te gusta. Ay, vamos a escribirle a Cristiano Ronaldo. Ah, cuate tuyo también. Mi querido Cristiano Ronaldo, ya te vi en un video bailando la canción de La Mordidita de Ricky Martin. Como te admiro, quiero decirte que al igual que él, se ve que te gusta La Mordidita. Pero de almohada.